... Miércoles 1 de febrero, muy buenas noches... ...volvemos aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, para abrir esta ventana... ...a la información de nuestra comarca... ...para ver qué sucede en nuestro entorno... ...sin más preámbulos vamos a conocer... ...cuáles son los principales titulares de esta jornada. Nace en Villaluenga del Rosario... ...la asociación de queserías tradicionales... ...de la localidad, para poner en común... ...todas las acciones a llevar a cabo en este sector. El Ayuntamiento de Bornos recepciona... ...parte de las obras de la calle Jacaranda... ...que se han llevado a cabo con el plan Invierte. El Ayuntamiento de Bornos, con la colaboración... ...de la Asociación de Consumidores Facua... ...organiza una charla para hablar de todo... ...que tiene que ver con las cláusulas suelo. El municipio de Benaocaz acogerá este próximo fin de semana... ...la celebración de las fiestas de su compadrón, San Blas. Y hasta Villaluenga del Rosario nos vamos para conocer... ...que el queso payoyo, que es como se conoce... ...aunque en sí, payoyo es una sola marca... ...pero el queso tradicional, artesanal de esta localidad... ...ha decidido unirse. Los que deciden unirse evidentemente son las queserías... ...que forman parte del sector. Cinco en total que han decidido crear una asociación... ...bajo el amparo del Ayuntamiento... ...para juntos caminar por el desarrollo de la que ya es... ...sin duda, la industria más importante... ...no sólo de Villaluenga, sino del entorno... ...el motor económico de la localidad... ...muy vinculada a ella también el tema del turismo... ...pero el queso cada vez tiene más importancia... ...damos a conocer la información. El Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario... ...representado por su alcalde Alfonso Carlos Moscoso... ...ha impulsado el nacimiento y la creación... ...de una asociación de queserías tradicionales de Villaluenga... ...la misma está formada por todas y cada una de las cinco... ...queserías actuales del municipio... ...dándose respuesta a una necesidad planteada... ...de forma reiterada por el sector quesero del municipio... ...por agruparse. El Gobierno Municipal está convencido... ...de que el sector del queso es el pilar fundamental... ...en el desarrollo socioeconómico del municipio... ...así como el único sector capaz de generar empleo... ...en los sectores más vulnerables... ...como son los jóvenes y las mujeres... ...asimismo garantizar la fijación de la población al municipio. Esta asociación pretende fomentar que se conozca... ...este prestigioso valor gastronómico... ...como es el queso producido en Villaluenga del Rosario... ...y que sea éste un referente para todos los visitantes... ...turistas, vecinos, etcétera. Esta nueva asociación va a trabajar en las líneas... ...de fomentar el desarrollo quesero del municipio... ...la promoción común de los quesos... ...representar a dicho sector en aquellas instituciones... ...que así lo requieran... ...la elaboración de cursos y jornadas... ...difundir el conocimiento y mejorar la comercialización... ...de los prestigiosos quesos del municipio... ...así como fomentar el reconocimiento... ...de una identificación geográfica protegida... ...que sería la de quesos de Villaluenga. Desde el consistorio también han querido dejar claro... ...que la finalidad no es la de independizarse... ...ni competir con el resto de asociaciones... ...comarcales, provinciales o regionales... ...sino afrontar problemas particulares y comunes... ...que afecten a las queserías y a los quesos de este municipio... ...solucionarlos a través de este colectivo creado... ...es el fin del mismo. La asociación diseñará una estrategia de mercado común... ...para todos los quesos de Villaluenga... ...con la necesidad de competir... ...mediante un reconocimiento de la calidad... ...y la originalidad de los quesos producidos en la localidad... ...ha puntualizado la nueva presidenta... ...que ha sido elegida... ...Delia Olmos Oliva... ...e igualmente ha asegurado que vamos a realizar... ...una mayor promoción del queso de Villaluenga... ...con adecuadas campañas de marketing... ...participación en ferias... ...y concursos internacionales. El alcalde Alfonso Moscoso... ...ha finalizado destacando... ...que es necesario dar a conocer... ...a los consumidores nacionales y extranjeros... ...las excelencias de los quesos tradicionales de Villaluenga... ...y sus beneficios gastronómicos y para la salud. Y en Bornos, el alcalde Hugo Palomares... ...ha dado a conocer la recepción parcial... ...de la obra que se está llevando en la Plaza Jacaranda... ...en la calle Jacaranda... ...además de esta iniciativa en el entorno... ...también se llevan a cabo otras mejoras. Bueno, hemos estado hoy haciendo la recepción... ...una recepción parcial de una de las obras del plan... ...invierte de la Diputación de Cádiz... ...que se está ejecutando en Bornos en concreto... ...estamos haciendo la recepción de la zona de la Plaza de Jacaranda... ...es una plaza donde los vecinos nos estaban reclamando... ...pues que se actuara, que hacía bastante tiempo... ...que prácticamente no se actuaba... ...y gracias al plan de la Diputación de Cádiz... ...y ha sido ejecutada con una empresa local... ...pues se han arreglado los muros... ...que ya corrían bastante peligro... ...y se ha podido asentar en su completo... ...se ha pintado y se han arreglado las rejas. Esta obra en concreto del plan invierte de la Diputación de Cádiz... ...pues también se compone con el arreglo de la Plaza San Francisco... ...donde vamos a invertir 2.000 euros para poner en marcha la fuente... ...y también pues se compone del arreglo del parque infantil... ...de la calle Olivo y de la escalera de la calle Amorgura... ...que iremos informando del seguir de las obras... ...todas estas pequeñas obritas pues las ha hecho la misma empresa local... ...estamos bastante contentos con el resultado... ...vamos recuperando poco a poco nuestros espacios públicos... ...y vamos recuperando poco a poco nuestras plazas... ...aunque sí que es verdad que en esta Plaza Jacaranda... ...todavía tenemos que arreglar la zona infantil... ...y ya estamos estudiando pues el importe que costaría arreglar... ...esa zona infantil y cómo sufragarlo... ...debido pues a la situación económica en la que se encuentra el ayuntamiento... ...pero bueno estamos estudiando de qué manera hacerla... ...y creemos que en los próximos meses pues podemos ya ofrecer algún tipo de alternativa... ...en conclusión pues poco a poco seguimos arreglando nuestros espacios públicos... ...intentando actuar en todo nuestro municipio... ...ya se arregló el parking de la calle Huerto del Agua... ...y ahora pues gracias a la Diputación de Cádiz pues seguimos arreglando nuestras plazas... ...y ahora pues le ha tocado a esta zona de los vecinos de la calle Vichalmoza y Plaza Jacaranda... ...que hacía tiempo que no se invertía en esta zona. Y en otro orden de cosas, aunque permaneciendo en la misma localidad, en Bornos... ...la delegada municipal de consumo, Noemí Palomares... ...ha dado a conocer que el municipio acogerá mañana una charla... ...para que los vecinos puedan conocer todo lo que sucede en torno a la polémica de las cláusulas... ...suelos, las obligaciones que tienen los bancos de devolver todo lo cobrado de más... ...a quienes hubieran firmado estas cláusulas. Participarán en la misma miembros de la Asociación de Consumidores Facua Cádiz... ...que intentarán resolver todas las dudas a quienes asistan a la misma. Desde la Delegación de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Bornos... ...nos hemos puesto en contacto con Facua, que es una asociación de derechos a los consumidores... ...para que este jueves, día 2 de febrero, a las 7 de la tarde, en el Salón de Pleno... ...se forme una charla, sobre todo explicativa, para todas aquellas personas relacionadas con las cláusulas suelos. Desde si tiene cláusulas suelos en la hipoteca y si ya la tiene y se le han quitado... ...cómo reclamar ese dinero o si ya le han pagado ese dinero, ver si es suficiente o se han quedado con parte de él. Es importante porque todos los ciudadanos y ciudadanas de Bornos y del Coto... ...nos estaban pidiendo esta charla explicativa desde diciembre que salió en el Tribunal Europeo... ...la sentencia de que tenía que devolver los bancos todo lo que habían cobrado indebidamente... ...con estas cláusulas, con las cláusulas suelos. Así que desde la Delegación de Comercio nos pusimos en contacto con Facua... ...y de esa manera pues hemos llegado a esta asamblea que se hace el jueves día 2. Así que os invito a todos y a todas a que acudáis en el Salón de Pleno... ...el jueves 2 de febrero a las 7 de la tarde. Y la garganta a veces nos juega malas pasadas. Ustedes son testigos de muchas que suceden sin ir más lejos en esta casa a los presentadores, ¿verdad? Pues recomiendan encomendarse a San Blas. Lo tenemos a la vuelta de la esquina el próximo día 3 de febrero. Es decir, pasado mañana ya llega la celebración del que es copatrón de Benaocaz... ...ya que el patrón es San Esteban. Pues bien, el municipio ya está preparado. Suelta de toros incluida. Fiesta por la calle muy peculiar. El patrón baila al ritmo de la charanga. Lo recordamos, el copatrón. Que lo hemos dicho y ahora se nos va la puntualización. Pues nada, fiesta este fin de semana en Benaocaz. Anteriormente a la suelta de toros, el día 3 se celebrará el día en sí de San Blas. Con una misa en el municipio y con una peculiar procesión en la que el santo baila al son que le va tocando una charanga. Y a hombros de los jóvenes del municipio. Después habrá degustación de chacinas de la zona y de platos de la zona. En la Plaza de las Libertades, donde la fiesta durará hasta buena parte de la tarde e incluso la noche. El sábado también se completará el día con una celebración en la Plaza de las Libertades. A eso de las 4 de la tarde habrá actuaciones musicales tras los encierros y la convivencia gastronómica. Posteriormente también habrá música, baile y diversión para los más pequeños. Y vamos a hacernos eco ahora de una denuncia sanitaria que ha hecho una madre a través de redes sociales. Intentamos contactar con la madre, pero es cierto que están atendiendo al pequeño, que es lo que debe hacer una madre y que es lo que está haciendo esta madre en Arcos de la Frontera. No nos hacemos de momento eco de datos personales, pero sí que queríamos dar a conocer esta situación rogambolesca, por llamarlo de alguna forma, impresentable. A través de las redes sociales una madre, una vecina de la localidad de Arcos de la Frontera, ha denunciado lo que podía haber sido una mala práctica sanitaria o incluso una falta de atención debido a posibles recortes por parte del Servicio Andaluz de Salud. Procedemos a dar a conocer la información que esta madre ha trasladado a través, como decimos, de redes sociales. Ella dice, os voy a contar una historia, una historia de impotencia y propia de un país tercer mundista. Hace 48 horas encontré a mi bebé de 16 meses boca arriba en el suelo de la casa, con la vista perdida y el cuerpo flácido. En mis brazos era un trapito. En un primer intento de buscar ayuda, mi vecina contacta con el 061 y el 112, donde recibimos la respuesta de que no es posible contactar con asistencia sanitaria, ya que estaba todo ocupado. Pero pedimos entonces que un médico nos diga qué hacer para reanimarlo de alguna manera. Tampoco hay nadie que nos sepa decir nada. Mientras tanto, un vecino hace lo que puede por reanimarlo. Salimos corriendo hacia el ambulatorio de Arcos de la Frontera, sabiendo que somos incapaces de mantener a nuestro hijo con vida hasta el hospital de Jerez. Al llegar al Barrio Bajo, nos encontramos que no hay médico. Y no solo eso, sino que no hay nadie con conocimientos de primeros auxilios, una enfermera o el mismo administrativo. Nada. En medio de la calle, con la vida de mi hijo pendiente de un hilo y entre gritos de desesperación, mi marido y yo no sabemos qué hacer. El 061 y el 112 siguen sin ayudarnos. Cuando le digo textualmente, mi hijo se está muriendo, me contestan, déjenos un teléfono y le llamaremos cuando haya ambulancia disponible. En ese momento, decidimos en un momento de lucidez acudir a la Clínica Vida y Salud de Juan Manuel Almario, donde el médico, aún no teniendo los recursos necesarios, consigue mantenerlo con vida hasta que llegue finalmente una ambulancia que, para nuestra sorpresa, llega sin médico. Si la ambulancia de un niño al que se le está manteniendo con oxígeno y que ha comenzado a convulsionar, viene sin médico, por sorprendente que parezca. El médico de la clínica nos acompaña y, gracias de nuevo a él, nuestro hijo llega con vida al ambulatorio, donde, después de una hora, había médico de nuevo, ya que en ese momento era imposible que en esas condiciones llegara a cualquier otro sitio más lejano. Finalmente se ha estabilizado y trasladado a Jerez y desde allí, en una ambulancia medicalizada a Cádiz, donde estamos ahora ingresados en la UCI pediátrica y desconocemos las secuelas que puede tener el tiempo que nuestro hijo permaneció en este estado sin recibir asistencia. Por nuestra parte, haremos lo posible por llegar hasta el fondo del asunto. La vida de mi pequeño y de cualquier persona merece más que aún no podemos hacer nada para ayudarle. Hablamos de vida. Lo dicho, no se puede consentir, no se puede consentir que en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz estos sean los medios sanitarios que tenemos, para nada. Esto no es justo. Haya las crisis que haya, pase lo que pase, esto no es justo. Desde aquí, el agradecimiento eterno, no sabemos quién fue, pero da igual, el agradecimiento eterno a ese doctor de la clínica, Juan Manuel Armario, de la clínica Vida y Salud. Precisamente esa a la que la Junta de Andalucía le quita los conciertos para que no pueda subsistir. Pues precisamente a esa clínica porque han salvado la vida de un pequeño. Por ese celo profesional que lleva un doctor al que no le corresponde, incluso a montarse a una ambulancia que no le corresponde y trasladarse al centro sanitario con la intención única y exclusiva de salvar la vida de ese pequeño. Lo consiguió. Así que desde aquí, nuestras felicitaciones y nuestro tirón de oreja, una vez más, al servicio andaluz de salud. Hay que ponerse las pilas, ¿eh? Que vivimos en la comarca de la Sierra de Cádiz, pero que tenemos los mismos derechos que en otros municipios, en otras poblaciones mayores. No lo parece, pero bueno. Vamos a trasladarnos hasta otro municipio, en concreto hasta Alcalá del Valle, para dar a conocer que por fin se va a arreglar la carretera de Lora. Una carretera que tercermundista sería una gran catalogación. Sería ser bastante benévolo para decir que esta carretera es tercermundista. Por fin parece que se va a arreglar. Vamos a ver si esta vez la buena. No es el primer anuncio que se hace. La Consejería de Fomento y Vivienda licitará en el primer trimestre de este año las obras para la construcción de los nuevos accesos a Alcalá del Valle desde la A384, la Jerez Antequera. Una actuación que contará con una inversión inicial de 7,71 millones de euros, tal y como se recoge en el convenio firmado por el consejero Felipe López y la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García. En virtud de este acuerdo la Junta de Andalucía aportará el 95% de este montante previsto lo que equivale a 7,32 millones mientras que la Diputación titular de la carretera que será objeto de esta mejora sufragará el 5% restante, un total de 385.558 euros. Igualmente el convenio también establece la cesión de la titularidad a la Junta de Andalucía del tramo de la carretera que será objeto de las obras para integrarse en la red autonómica. El consejero de Fomento ha mostrado su satisfacción por este acuerdo que supone el cumplimiento por parte de la Junta de un compromiso adquirido con los vecinos que ahora ven cristalizados los esfuerzos de dos administraciones para impulsar una infraestructura necesaria para la seguridad en esta carretera y para el desarrollo económico y que además presenta un gran esfuerzo inversor en un momento de restricciones presupuestarias. Por su parte la presidenta de la Diputación ha puesto de relieve que esta infraestructura es vital para municipios como Alcalá del Valle o Setenil de las Bodegas para la comarca de la Sierra de Cádiz y supone una apuesta por el desarrollo de una zona con buen número de explotaciones agropecuarias que quiere competir en igualdad de condiciones con el resto de poblaciones de la provincia. La previsión es que los trabajos de mejora de la K9107 que permite el acceso a la localidad desde la citada A384 puedan comenzar durante este año con un periodo de ejecución de 18 meses. La K9107 tiene una intensidad media de unos 570 vehículos al día con un 10% de tráfico pesado ligado a la próspera actividad agrícola del cultivo del espárrago verde en este municipio. Esta vía estrecha, sin arcenes y con un trazado muy sinuoso en fuerte pendiente presenta una serie de disfuncionalidades que complican la circulación de los vehículos en condiciones de seguridad vial, estrangulan el desarrollo económico del municipio y aíslan a estos vecinos del resto de la comarca. Esta configuración hace que los conductores ocupen un carril de sentido contrario y complica el tránsito para los camiones articulados que transportan la producción de espárragos verdes de la cooperativa Los Europeos radicadas en el municipio por lo que en muchas ocasiones ni siquiera acceden a Alcalá del Valle Además, la carretera tiene un trazado que dificulta el drenaje cuando las precipitaciones son intensas provocando saltos de aguas en varios puntos La solución planteada para los nuevos accesos contempla la construcción de una variante de la carretera de diputación con una longitud de 3.827 metros desde la A384 hasta la zona de Los Dólmenes El nuevo trazado estará formado por calzadas de 6 metros con un carril para cada sentido con arcenes de 1 metro y bermas de 0,5 metros La futura remodelación permitirá contar con un nuevo trazado más ancho con pendientes más suaves y con radios de curvatura más amplios posibilitando una conducción en condiciones de mayor seguridad vial y con mejores niveles de confortabilidad Gracias a ello se logrará reducir el tiempo de viaje en torno a unos 10 minutos Junto a estos aspectos de seguridad vial destacan otros beneficios de carácter socioeconómico de gran relevancia para el desarrollo rural Así se favorecerá la accesibilidad de Alcalá del Valle hacia la A384 y hacia la capital gaditana y la provincia de Málaga y se mejorará la articulación del territorio serrano ya que optimizará la comunicación con Cádiz a Málaga de otros núcleos próximos como Setenil de las Bodegas, Cuevas del Becerro o Arriate que para dirigirse a estos destinos han de tomar la K9107 Y en Prado del Rey siguen adelante los trabajos y la concienciación para recuperar un yacimiento como Ictuzi Lo contamos en esta información Desde Prado del Rey se ha informado que ya se han llevado a cabo los primeros trabajos de investigación del proyecto Ictuzi encaminado a la protección, conservación y promoción de este bien de interés cultural situado en el cabezo de Hortales de la localidad El estado de abandono en el que se encuentra este bien de interés cultural es lamentable aseguran desde el colectivo que se está encargando de su estudio destacando que el hediondo se ha apoderado de toda la superficie y actualmente es imposible su visita por turistas sin un guía que conozca a la perfección el terreno Sobre el mismo han aparecido algunas estructuras de vivienda y lo que parece ser una cavidad tallada en piedra de la anchura de una persona sobre el cerro de la ermita situado junto al cabezo de la esplanada donde se pudieron asentar las primeras sociedades neolíticas Del mismo modo han aparecido restos de terraxigilata una cerámica característica de los romanos Desde el proyecto Ictuzi han asegurado que sería interesante la limpieza de la zona para facilitar la entrada de turistas que automáticamente promocionen la zona facilitando así la conservación y el interés de las propias instituciones Para ello, para exigir este arreglo están recogiendo firmas a través de una plataforma online siguen con la recogida y de momento ya han superado las 300 firmas de apoyo El proyecto se encuentra en conocimiento de la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento destacan desde este colectivo el cual asegura que mantienen un buen trato con dicha delegación ya que se ha asegurado que incluso se ha trasladado el proyecto a la Junta de Andalucía en una reciente reunión entre la concejala de Cultura de Paro del Rey, Irene González y el historiador local encargado de la iniciativa, Ezequiel Hinojo la primera le mostró su ayuda para que todo salga adelante en todo lo que necesite este colectivo Y ahora vamos a conocer cuáles son las previsiones del tiempo para mañana en la comarca de la Sierra de Cádiz Buenas noches Para mañana esperamos un cielo bastante cubierto en Andalucía con precipitaciones generalizadas que van a ser, eso sí, menos intensas y continuas en el extremo oriental Al final del día además irán abriéndose ya claros de oeste a este remitiendo con ello esas precipitaciones Las temperaturas en general no van a variar mucho esta noche salvo en el Valle del Guadalquivir donde van a subir con mínimas comprendidas entre los 3º de Granada y los 14º de Cádiz Mañana las máximas descienden en conjunto excepto en el Tercio Occidental donde no van a variar y el viento soplará de oeste o suroeste aumentará fuerte con rachas muy fuertes en el litoral almeriense y en zonas altas del interior Mañana empeora el tiempo en Cádiz con un cielo ya cubierto y con precipitaciones generalizadas en ocasiones con tormentas que no se espera que remitan hasta el anochecer Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy con máximas de unos 17 o 18ºC y mínimas de hasta 14ºC en Cádiz de 12ºC en Algeciras 13ºC en Rota y 10ºC en Jerez y en Arcos El viento soplará de poniente aumentará de intensidad en el Estrecho y en zonas altas del interior hasta ser fuertes con rachas muy fuertes Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Y en este miércoles 1 de febrero vamos a recordar cuáles han sido los principales titulares de la jornada Nace en Villaluenga del Rosario la asociación de queserías tradicionales de la localidad para poner en común todas las acciones a llevar a cabo en este sector El Ayuntamiento de Bornos recepciona parte de las obras de la calle Jacaranda que se han llevado a cabo con el plan Invierte El Ayuntamiento de Bornos con la colaboración de la Asociación de Consumidores Facua organiza una charla para hablar de todo lo que tiene que ver con las cláusulas suelo El municipio de Benaocaz acogerá este próximo fin de semana la celebración de las fiestas de su compadrón San Blas Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos mañana volveremos aquí con una nueva cita con la información comarcal en Noticias Sierra de Cádiz a partir de las 9 y media de la noche como cada día a los responsables sanitarios lo retomo, no nos hagan enfadarnos pero mejor es la situación que la vida de un pequeño merece la pena ¿verdad? Bueno pues, déjense de tantos recortes muchas gracias por su atención, hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!